Alabanzas a Dios Nuestro Rey Alabanzas a Cristo Jesús Porque Él es digno de alabanzas de nuestros corazones La gloria sea Él Porque Él es digno de alabanzas de nuestros corazones La gloria sea Él Oh hermano, alaba al Señor Las manos matiéndole a Él Porque Él es digno de alabanzas de nuestros corazones La gloria sea Él Porque Él es digno de alabanzas de nuestros corazones La gloria sea Él 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 A Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Y Él Y Él La gloria sea Él Cunim de informe Quinta Llenar Para Cuentero Quinta Con mi Cristo siempre, juntamente, siempre voy Lo sé Por las mañanas hasta el anochecer Jubiloso, muy contento, con mi Cristo voy Lo sé Porque Él es mi salvador Y por eso me siento muy feliz Porque Él es mi salvador Mira amigo, escucha bien Solo Él te ayudará Y por eso me siento muy feliz Porque Él es mi salvador Mi amigo, escucha bien Solo Él te ayudará En las nubes con mi Cristo Él me llevará Lo sé Porque Dios lo prometió Y si tu querido amigo, tú lo aceptas hoy A Él El Señor es mi salvador ¡Pues Él es mi salvador! La 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 La, 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 la... Caminando por las calles de esta gran ciudad Viendo a la gente cerca de mi pasar Vienen a mi mente recuerdos del ayer cuando sin Cristo Caminaba muy solo y triste me encontraba Buscaba libertad y cada día con lo que hacía Me esclavizaba más Gracias Señor no merecía yo tu amor ni tu bondad Yo merecía morir por mi maldad Mas fuiste tu quien murió en mi lugar Gracias Señor Pues ya no tengo que seguir sufriendo más En esta vida Ya sé que no has logrado ser feliz Ya lo ves Ya te lo había dicho yo aquel día Que en este mundo solamente hay falsedad Todo es mentira Nada más que vanidad ¿De qué te sirve vivir fingiendo? ¿De qué te sirve vivir sonriendo? No sufras más Deja tu orgullo y tu vanidad No sufras más No sufras más Todas las calles de esta gran ciudad A la jubilación Todas las calles de esta gran ciudad Si, si tú quisieras escapar, hoy, hoy te lo vuelvo a repetir. Solamente en Jesucristo está la solución, y así, así al fin, la paz encontrarás. Escrito está que Cristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, preciosa paz nunca termina, nunca termina. Escrito está que Cristo dice, mi paz os doy. Es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó, echando las tinieblas fuera, pues con Jesús para el cielo voy. Pueblos novios, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro rey, alzando vuestras manos, alzando vuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Alabad a Dios de Israel. Vida, cual era mi vida, perdido me encontré en un mundo sin amor. Vida, que triste mi vida, tan llena de deshonra y dolor. Pero Jesús cambió mi vida así. Yo también le prometí, le abrí mi corazón, llorándole acepté aquella noche. Sala, que triste mi vida, perdido me encontré en un mundo sin amor. Olvida, que triste mi vida, tan llena de deshonra y dolor. Pero Jesús cambió mi vida así. Yo también le prometí, le abrí mi corazón, llorándole acepté aquella noche. Yo también le prometí, le prometí, tan llorándole acepté aquella noche. Cuanto tiempo yo pasé buscando paz y no encontré en los vicios y placeres que este mundo puede dar. Que equivocado estaba yo, pues solo en Cristo está la paz que este mundo anhela hoy. La paz, perfecta paz de Jehová en Cristo está. Ahora vivo muy feliz. Vivo muy feliz, vivo muy feliz. Ahora vivo muy feliz. Ahora vivo muy feliz. Vivo muy feliz. Los placeres que este mundo puede dar. Que equivocado estaba yo, pues solo en Cristo está la paz que este mundo anhela hoy. La paz, perfecta paz de Jehová en Cristo está. Ahora vivo muy feliz. Vivo muy feliz, vivo muy feliz. Ahora vivo muy feliz. Vivo muy feliz, vivo muy feliz. Vivo muy feliz, vivo muy feliz. Yo quiero Señor, que tomes mi vida. Quiero serte siempre fiel. Quiero serte siempre fiel. Hasta la muerte. Yo quiero Señor, que a mi pobre corazón, tú lo llenes de tu amor, para amarte más y más. Dame más. Dame más de ti Señor, manantial de vida eres, fuente inagotable de paz y salvación. Amor. 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 A pregonar tu nombre, por este mundo en perdición Yo quiero Señor, que a mi pobre corazón Tú lo llenes de tu amor, para amarte más y más Dame más de ti Señor, manantial de vida eres Fuente inagotable, de paz y salvación Soy joven Señor, quiero a ti llegar al final De este camino feliz que solo tú me das Con manos firmes, erguidas al sol Te doy gracias Señor, por la felicidad que solo tú me das Quiero estar en ti Señor Quiero estar en ti Señor, quiero estar en ti Señor En ti Quiero estar en ti Señor Quiero estar en ti Señor Quiero estar en ti Señor En ti Soy joven Señor, quiero a ti llegar al final De este camino feliz que solo tú me das Con manos firmes, con manos firmes, erguidas al sol Te doy gracias Señor, por la felicidad que solo tú me das Quiero estar en ti Señor Quiero estar en ti Señor Quiero estar en Ti Señor, quiero estar en Ti Señor, en Ti Quiero estar en Ti Señor, en Ti Cristo me dijo que muy pronto volverá Cristo me dijo que muy pronto volverá Si Él volverá Yo sí lo creo Yo sí lo creo Yo sí lo creo Porque Él es fiel Yo sí lo creo Cristo me dijo que muy pronto volverá Cristo me dijo que muy pronto volverá Si Él volverá Yo sí lo creo Yo sí lo creo Yo sí lo creo Porque Él es fiel Yo sí lo creo Yo sí lo creo Yo sí lo creo No encuentro las palabras exactas Y expresar así mi gratitud Espero encontrar en este canto Como darte gracias mi Señor Porque sólo tú Sólo tú Tú Llegaste tú A mi soledad Porque sólo tú Llegaste tú A mi soledad Y expresar Y expresar Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad no existe más Porque tú Porque tú Porque tú Jesús estás conmigo No puedo comprender Por ser tu gran amor Por ser tu gran amor Porque te hiciste pobre Siendo rico Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Llegaste tú Llegaste tú A mi soledad Y expresar Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Sólo tú Porque tú Llegaste tú Llegaste tú A mi soledad Y expresar Música Música Dices que no hay Dios ¿Quién lo creerá? Mentira es no más La evolución Si tú quieres negar A Dios y su amor Es como negar El aire que respiras Sabes que lo hay Y quiero darte paz La paz Que siempre has anhelado Sabes que lo hay Y quiero darte paz La paz Que siempre has anhelado Todo el universo Grita su existencia No le niegues más Que quiere dar su amor Abre tu corazón Y déjalo entrar Y juntos cantaremos Que dices nuestro Dios Sabes que lo hay Y quiere darte paz La paz Que siempre has anhelado Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jehová es nuestra esperanza, Jehová es nuestra libertad. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi Señor. Un día Cristo a mi vida, Él llegó y con su amor mi corazón transformó. Y desde entonces soy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Quiero relatarles una noche de mi vida, creo la más linda he podido yo vivir. Una senda hermosa comenzó en mi camino, la soledad y la tristeza se alejaron de mi ser. No voy a volver mi vida atrás, no quiero sentir la soledad que día a día agobiaba mi vivir. Hoy tengo a Jesús, Él me hace feliz, quiero día a día amarle más. Nunca imaginé una noche como esa. Si tristeza y tristeza y tristeza, si tristeza y soledad agobiaban mi vivir. Si tristeza y soledad agobiaban mi vivir. Pero hoy es diferente, ya Jesús está conmigo. No voy a volver mi vida atrás, no quiero sentir la soledad que día a día agobiaba mi vivir. Hoy tengo a Jesús, Él me hace feliz, quiero día a día amarle más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayúdame Señor, te ruego por favor, no me dejes caer en tentación. Ayúdame Señor, quiero serte siempre fiel, levantar las manos limpias ante ti, Jesús. Yo necesito tu presencia, Señor, ven hoy a mí, por favor, Jesús. Yo necesito tu presencia, Señor, escucha mi Dios, la oración del corazón. ¡Gracias! 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 Ayúdame Señor, te ruego por favor, no me dejes caer en tentación. por favor, no me dejes caer en tentación, ayúdame Señor, quiero serte siempre fiel, levantar las manos limpias ante ti, Jesús, yo necesito tu presencia Señor, ven, oye a mí, por favor, Jesús, yo necesito tu presencia Señor, escucha mi Dios, la oración del corazón. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando Jesús me dijo ve, cuando su luz me iluminó, un día nuevo vi nacer, nací de nuevo por su luz, hacía mucho tiempo ya, que no podía ser feliz, mi vida no tenía razón, por causa de tanto sufrir. Ahora río de felicidad, la razón de ser ya vino a mí, quiero contarles que es Jesús, y que por eso soy feliz. Ahora río de felicidad, la razón de ser ya vino a mí, quiero contarles que es Jesús, y que por eso soy feliz. Jesús, y que por eso soy feliz. Cuando Jesús me dijo ve, cuando su luz me iluminó, un día nuevo vi nacer, un día nuevo vi nacer, nací de nuevo por su luz, hacía mucho tiempo ya, que no podía ser feliz, mi vida no tenía razón, por causa de tanto sufrir. Ahora río de felicidad, la razón de ser ya vino a mí, quiero contarles que es Jesús, y que por eso soy feliz. Ahora río de felicidad, la razón de ser ya vino a mí, quiero contarles que es Jesús, y que por eso soy feliz. Ahora río de felicidad, la razón de ser ya vino a mí, Yo sé que Jesús me fortalece, en las pruebas y en las luchas, con mi puestas, yo sé que siento fiel hasta la muerte, la corona de la vida me dará. El Señor viene otra vez, a levantar, a su iglesia. Y ella pasa de Jerobá, hay un lugar para mí. No sé si tú estás muy apagado, Por las causas de este mundo que morirán El Señor viene otra vez A levantar la silencia En la casa de Jehová En la casa de Jehová Para mí En la casa de Jehová En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Otra vez Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y la mañana le dio Y ahora se está moviendo と into slav Y a la segunda noche Vino el esposo Y las que estaban A ver su vida, verón con él Estarán esperándolo, como las diez virgenes Estarán esperándolo, como las diez virgenes Y a la medianoche, vino el esposo Y las que estaban apercibidas, fueron con él Y a la medianoche, vino el esposo Y las que estaban apercibidas, fueron con él Sí, y se fueron con él, fueron muy felices Sí, y se fueron con él Es el lindo amor, que me libertó Es el amor, es el amor Él hizo Jesús, que el mundo demostró Siendo el mismo Dios, no le importó Se descojó de su gloria por amor ¡Suscríbete al canal! Nunca imaginé un amor así Él quisiera dar su vida por mí Es el mismo amor, que el mismo Dios, no le importó Se descojó de su gloria por amor Es el mismo amor Es el mismo amor, que el mismo Dios, no le importó Se descojó de su gloria por amor 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 La gente camina, no les importa lo que vendrá Sin desesperanza el pecado y muerte estarán. Cristo pronto viene ya a levantar a su iglesia. Nunca más nadie podrá igualar su amor. En una nube blanca el retornará a este lugar. Cristo pronto viene ya a levantar a su iglesia. Tu pecado se arrepentirá, pero un tarde será. Llorarán su amargura y por su maldad bajarán. Arrepiéntete de tus pecados y maldad. Cristo te quiere salvar en su grande bondad. Si tú le aceptas, vida eterna tendrás. No pienses que tu religión te va a dar más felicidad. No pienses que tus buenas obras te van a llegar. Donde está Dios, solo Cristo Jesús. Es el camino a Dios. En Él está la vida, la verdad y el amor. Sin Él nada podrás hacer. Sin Él de nada te valdrá. Tus obras están muertes. Sin Jesús. Es por su sangre que tus pecados podrás borrar. Y ser feliz. Y ser feliz por el que su vida brindó por ti. Quiso morir en una cruz. Solo Cristo Jesús es el camino a Dios. En Él. En Él está la vida, la verdad y el amor. Sin Él nada podrás hacer. Sin Él de nada te valdrá. Tus obras están muertas sin Jesús. Ahí a Suscríbete. Suarez agedeру Si es un poco algo sin hos mordo, Cómo te siento Dic Todo lo dejé, no me voy callando Que el mundo pueda dar Con mi vista al frente, sin mirar atrás Y yo te seguiré, te seguiré Señor Te seguiré, aunque sé que este camino es muy estrecho Te seguiré Señor, te seguiré Porque sé que tú me darás fuerza Nada más hermoso que el amor del Señor Compartirlo es alegría Y eres por el mundo cantando esta canción Te invitamos a que cantes con nosotros Te seguiré Señor, te seguiré Aunque sé que este camino es muy estrecho Te seguiré Señor, te seguiré Porque sé que tú me darás fuerza Te seguiré Señor, te seguiré Aunque sé que este camino es muy estrecho Te seguiré Señor, te seguiré Porque sé que tú me darás fuerza Te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré Señor, te seguiré Amigo, si tan solo escucharas Las palabras de esa canción Tal vez será Que en tus años te digan Confundido has estado Y no sabes qué hacer Tal vez será Que para mí Ya no vale la vida Prefieres morir Tal vez será Que tu rostro aunque sonríe En tu propio corazón Haya angustia y desesperación Solo Jesús Te puede cantar Te darás tu amor Su perfecta paz No lo pienses más Abre ya tu corazón Delante del Señor Jesús Y verás que todo cambiará No lo pienses más Ancha es tu boca Despacioso el camino Que lleva a la perdición Muchos son los que entran por ella Pero estrecha es la puerta Y apuesto el camino Que lleva a la vida eterna Y vos Yo sé que escuchas hoy No endurezcas más Tu corazón Cristo te ama Murió por ti en la luz Y derramó Santa En la preciosa Para salvar Y cambiando Tu lamento En todo Recibe de hoy Y divinas Tal vez será Que tu corazón Que tu corazón Que sonríe En tu pobre corazón Haya angustia y desesperación Solo Jesús Te puede cambiar Te puede cambiar Te libertará Y serás feliz No lo pienses más Abre ya tu corazón Delante del Señor Jesús Y verás Que todo cambiará ¡Suscríbete! Q&A Yo sigo a Jesús, y nada me detiene, porque él antes me amó, y murió por él, en muchas y en las nuevas, clamo a Jesús, y en un solo instante, consolación me da, Cristo, oh mi Cristo, rindo a ti mi vida, guíame Señor, no es de caminar Cristo, oh mi Cristo, digno eres tú, de toda la gloria, por la eternidad No alcanzo a comprender, este inmenso amor, no es siendo un pecador Me diste redención, con qué podré pagarte, si con tu sangre me compraste Cristo, oh mi Cristo, rindo a ti mi vida, guíame Señor, por este caminar Cristo, oh mi Cristo, digno eres tú, de toda la gloria, por la eternidad Cristo, nge cago en paz 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 Cagamá a Mostrecia Cristo, nge cago en paz